Hola, voy a hacer un tutorial de una de las maneras más fáciles de crear entidades personalizadas para Minecraft Bedrock Edition o Pocket Edition como ustedes prefieren llamarle usando el Minecraft Entity Wizard y usando este método van a poder crear sus entidades con modelos y texturas y también animaciones. Voy a mostrarles algunos ejemplos de algunas de las entidades que yo he creado, entonces aquí hice unos pingüinos, también hice nuevas variaciones de cerdos y también un tiburón y algunas otras entidades y para hacer esto es muy fácil de mostrarles cómo hacerlo. Y lo primero que van a tener que hacer es abrir Blockbench, si no saben cómo descargar e instalar Blockbench, ya hice un tutorial sobre eso pero solo tienen que ir a esta página, a blockbench.net, dejaré el link en la descripción y aquí si lo están haciendo en computadora solo eligen esta opción que dice Download o si lo están haciendo en un dispositivo móvil eligen esta opción que dice Open Web App, esto lo va a abrir directamente el navegador y también los voy a dejar instalarlo y si lo están haciendo en un dispositivo móvil también les voy a sugerir que le conecten un teclado o un mouse si tienen uno, esto lo va a ser mucho más fácil, pero ya que lo tengan solo lo abren y lo primero que hacen es ir acá arriba donde dice Archivo, luego Plugins y aquí donde dice Disponible buscan este que dice Minecraft Entity Wizard, solo lo seleccionan y presionan aquí donde dice Instalar, ya que lo instalaron solo cierran esta ventana y la opción del Minecraft Entity Wizard ya va a estar aquí abajo, solo la seleccionan y presionan aquí donde dice Let's Go y aquí es donde les va a dejar crear su entidad, lo primero que van a tener que hacer es darle un nombre a su entidad, entonces aquí arriba solo le dan el nombre de su entidad, yo aquí como un ejemplo solo voy a hacer un gallo y luego eligen el identificador de su entidad, el identificador les va a ayudar a identificar su entidad dentro del juego, entonces aquí para el identificador primero lleva un namespace que sería cualquier nombre o letra y luego esos dos puntos y luego el nombre de su entidad que el mío se llama gallo y aquí yo les voy a sugerir que le cambien el identificador, aquí como yo estoy haciendo un tutorial solo lo voy a poner TUT y también para el identificador algo importante es que aquí no usen letras mayúsculas, si usan letras mayúsculas les va a dar un error y también si usan un espacio también igual les va a dar un error, si quieren usar un espacio aquí en vez de usar un espacio usen un guión bajo, pero ya que le ajustaron el identificador solo lo presionan aquí donde dice Next o Siguiente, luego para la siguiente opción van a elegir la apariencia de su entidad, aquí ya tiene algunas plantillas que pueden usar de entidades que ya están en el juego, entonces pueden elegir la que a ustedes les guste y ustedes van a poder crear o editar el modelo luego, pero primero tienen que elegir una plantilla y aquí también les da algunas opciones, aquí pueden usar esta plantilla de una entidad básica que solo es un cubo, uno de un vehículo, de un armor stand, de una ley o de cualquier otra entidad que esté aquí, ustedes elijan la que ustedes prefieran, como yo estoy haciendo un gallo yo quiero usar la plantilla de la gallina, entonces yo voy a seleccionar esta y ya que eligieron la que ustedes prefieran, solo le presiono aquí donde dice Siguiente, luego eligen el comportamiento de su entidad, si quieren que use el mismo comportamiento que la entidad que ustedes eligieron, solo eligen esta opción que dice Same Behavior, si quieren que se comporte como una entidad diferente, eligen esta opción que dice Different Behavior y aquí también va a tener algunas plantillas de los comportamientos de algunas entidades que ya son parte del juego y también les va a dar algunas otras opciones como que tenga el comportamiento de una entidad básica que no se mueve, una entidad básica que lo único que hace es moverse o como un vehículo o cualquier otra entidad y como un ejemplo si yo elijo el creeper, va a tener la apariencia de una gallina pero va a tener los comportamientos de un creeper, entonces le va a acercar al jugador y va a explotar y todos los otros comportamientos que tiene un creeper, entonces ustedes elijan el comportamiento que ustedes quieran, pero si eligen uno diferente que la apariencia, quizás algunas cosas no funcionen bien, pero yo creo que se comporte igual que la gallina, entonces yo voy a seleccionar esta opción que dice Same Behavior y nomás le voy a presionar aquí donde dice Siguiente y luego para la siguiente opción van a elegir que es la loot que va a tirar cuando muera su entidad, entonces aquí también la primera opción es que tire el mismo loot que la entidad que ustedes eligieron, entonces si yo lo dejo aquí va a tirar el mismo loot que tira una gallina, también les da la opción de que no tire loot, entonces pueden seleccionar esta opción para que no tire o pueden elegir Items Personalizados, para ustedes elegir que Items va a tirar, solo selecciona esta opción que dice Custom Loot y aquí selecciona esta opción que dice Add Pool, esto va a agregar una lista de Items que puede tirar su entidad, entonces aquí donde dice Empty, aquí la selecciona y les va a mostrar una lista de todos los Items que está en el juego que puede, que esta entidad puede tirar, entonces yo aquí es como si quisiera que tirara manzanas, solo la selecciono y aquí le pueden cambiar de la cantidad mínima que puede tirar y la cantidad máxima, yo aquí en la cantidad máxima, si esto se lo cambio un 4, cuando muera esta entidad va a tirar entre 0 y 4 de este Item, entonces lo pueden cambiar como ustedes prefieran, pero si quieren que tire otro Item, si quieren agregar más Items, solo selecciona esta opción que dice Add Item y aquí pueden elegir otro Item que su entidad puede tirar, como un ejemplo aquí yo le voy a poner para que tire flechas y otra vez exactamente lo mismo, aquí le ajustan la cantidad mínima que va a tirar y la cantidad máxima, entonces aquí yo le voy a poner que 3, entonces también tiene la probabilidad de tirar flechas entre 0 y 3 flechas, pero si agregan más de un Item a la vez, también les voy a agregar esta opción que dice Probability, entre más alto esté la probabilidad, más probabilidad tiene de tirar ese Item, entonces si yo aquí a la manzana se lo cambio a un 3, como tiene la probabilidad más alta que las flechas, hay probabilidad más alta que va a tirar una manzana en vez de flechas y de cada lista de estas del pool, solo va a elegir un Item, entonces aquí solo va a elegir entre la manzana o la flecha o de cualquier otro Item que ustedes le agreguen, pues si quieren que tire más de un Item diferente a la vez, pueden agregar otra pool, entonces aquí yo le voy a seleccionar donde dice Add Pool y otra vez va a ser exactamente lo mismo que acá arriba, entonces aquí solo seleccionan cualquier otro Item que quieren que tire, yo aquí como un ejemplo le voy a poner para que también tire Bamboo y también le ajustan la cantidad mínima y máxima que puede tirar de este Item y como aquí tiene dos pools diferentes, dos listas de pool diferentes, de la primera lista solo va a elegir uno de estos Items, puede ser entre la manzana o la flecha y de la segunda lista también va a elegir un Item y también en la segunda lista le pueden seguir agregando Items si ustedes quieren, entonces aquí va a tirar dos Items diferentes, ya que le ajustaron la LUT solo le presiona aquí donde dice Siguiente y luego aquí van a tener que elegir el Spawn Egg para su entidad, si quieren usar un Spawn Egg regular aquí solo seleccionan esta opción y nomás le cambian el color principal y el secundario como ustedes lo ajustan como ustedes prefieran y también les da la opción para cambiar el color secundario, entonces aquí yo lo voy a cambiar un poquito o si quieren usar, en vez de usar este Spawn Egg quieren usar una textura personalizada, solo seleccionan esta opción que dice Custom Texture y aquí seleccionan su imagen, pero algo importante es que la imagen que usen tiene que estar en formato PNG, si no está en ese formato no va a funcionar y también les voy a sugerir que no esté muy grande la textura ya que si el tamaño es muy grande puede causar lag o si quieren que su entidad no use un Spawn Egg solo se les elecciona esta opción que dice None y esto va a hacer que no puedan esponear a su entidad con un Spawn Egg, la única manera de esponearlo sería usando un comando pero yo aquí quiero que use este Spawn Egg, entonces ya que eligieron eso también solo la presión aquí donde dice Next, la siguiente opción es para exportarlo, aquí es donde va a ser un poquito diferente si lo están haciendo en computadora o en dispositivo móvil, si lo están haciendo en un dispositivo móvil solo les va a dar una opción de exportarlo como un MC Addon y en computadora les va a dar algunas otras opciones, pero como dije si quieren que haga un tutorial de cómo hacerlo en computadora solo déjenmelo saber y lo haré pero como yo lo estoy haciendo en un dispositivo móvil aquí solo me da la opción de MC Addon entonces aquí nomás les doy un nombre a mi Addon, entonces aquí le doy a Margallo pero ustedes pongan el nombre que ustedes prefieran y luego el nombre del autor como yo soy quien lo creo, aquí le voy a poner mi nombre y luego si le quieren agregar una imagen personalizada a su Addon, aquí la seleccionan y otra vez aquí tiene que ser en formato PNG o no va a funcionar, entonces aquí si la quieren usar solo presionenle aquí si no tienen una imagen lo pueden dejar así y automáticamente le va a agregar una ya que terminaron eso solo le ponen aquí donde dice exportar y esto lo va a descargar automáticamente en su dispositivo y ahora para editar el modelo de su entidad lo único que van a tener que hacer es ir aquí abajo y seleccionar esta opción que dice Continue, ya que hicieron eso va a abrir el modelo y solo tienen que cerrar esta esta ventana y aquí les voy a decir que si quieren borrar el progreso que llevan de su Addon o quedárselo, aquí seleccionan esta opción que dice Keep ya que hicieron eso aquí pueden editar su modelo, entonces aquí tienen muchas herramientas que pueden usar como esta herramienta es para poder mover los cubos entonces si los quieren mover del lugar o si le quieren cambiar el tamaño o darle rotación aquí pueden hacer todo eso y ya hice un video de cómo usar todas las herramientas de Blockrange, dejaré un link de eso también en la descripción pero algo que les quería mencionar es que por ejemplo si yo aquí le cambio el tamaño de la cabeza, aquí la textura ya no se mira bien, para poder solucionar eso algo que pueden hacer es que van aquí arriba donde dice Archivo van luego aquí donde dice Proyecto y cambian este que dice Caja V a V por Cara y le ponen Aceptar, esto va a hacer que sea un poquito más fácil de editar el modelo ya que las texturas no se van a hacer tan feas, como aquí no se hizo tan feo la textura ya que lo edité. Otra cosa que les quería mencionar es que si ustedes le agregan otros cubos que no son parte de esta entidad, como un ejemplo si yo le quisiera agregar un cubo aquí arriba de la cabeza y ya que le agregué este cubo, como un ejemplo si yo le quisiera dar rotación a la cabeza y cuando muevo la cabeza ese cubo no se mueve con la cabeza la razón por eso es porque este cubo no está en el mismo grupo que la cabeza entonces para solucionar eso yo tendría que mover este cubo y ponerlo dentro del mismo grupo de la cabeza ahora ya que mueva la cabeza, ahora si ya se mueve con el resto este cubo ya se mueve con el resto de la cabeza eso es importante como cuando estén dando animación o cuando la entidad esté volteando porque si en el juego la entidad da rotación a la cabeza este cubo no se movería si no está en el mismo grupo y también si quisieran lo pueden pintar entonces aquí les da muchas herramientas que pueden usar para pintarlo cambiar el color o la textura como ustedes lo quieran cambiar pero como dije también ya hice un tutorial sobre eso dejaré eso en la descripción y aquí yo voy a editar esta entidad, la voy a cambiar pero esta parte la voy a adelantar y esa es la entidad que yo creé como dije ustedes le pueden cambiar los cubos o pintarlo como ustedes prefieran ya que hicieron eso también les quería mostrar cómo pueden cambiar las animaciones para cambiar las animaciones solo van acá arriba donde dice animar y selecciona esta opción y aquí le va a mostrar las animaciones que ya tiene entonces ahorita tiene una para cuando es un bebé una en general y una para cuando se esté moviendo si yo le quisiera cambiar como la animación de cuando se mueve lo único que tendría que hacer es borrar esta pero si cuando yo agregue otra de la animación para que funcione bien va a tener que tener el exacto mismo nombre que aquí primero se llama animation luego el nombre de su entidad que yo el mío se llama gallo y luego el nombre de la animación que se llama move entonces yo quiero reemplazar esta animación entonces esta la voy a borrar entonces solo la selecciono y la selecciono aquí donde dice borrar y esto va a borrar la animación y para agregar una nueva animación solo selecciono esta opción de aquí y aquí como dije primero lleva el nombre animation luego el nombre de su entidad y luego aquí como esta va a ser la de moverse quiero que se llame exactamente igual como se llamaba la animación que sería move asegúrense que se llame exactamente igual si quieren que funcione o si no quizás no les va a funcionar bien y aquí yo la voy a poner para que se repita y no me la voy a poner a aceptar y esto creó la animación otra vez entonces aquí yo voy a crear la animación de cuando se esté moviendo esto lo voy a adelantar y esta es la animación que yo le hice a mi entidad pero como dije ustedes la pueden cambiar como ustedes quieran y ya que hayan editado su entidad como ustedes prefieran lo único que tienen que hacer es ir acá arriba donde dice archivo y luego le ponen aquí donde dice exportar y selecciona esta opción que dice exportar MCADAN y esto lo va a volver a descargar si lo están haciendo en un dispositivo móvil si lo están haciendo en un dispositivo móvil quizás lo va a descargar dos veces entonces ahora va a tener un número como un 1 o un 2 o algo así ahorita les voy a mostrar como pueden cambiar eso y si ustedes quisieran ya pueden instalar el addon a su juego o también pueden seguir editándolo un poquito más ahorita les mostraré como hacer eso pero algo importante que quería mencionar primero es que van a necesitar un explorador de archivos la razón por eso es porque cuando se descarga el addon a veces le agrega al final del nombre le pone .zip cuando solo debería decir .mcaddon esto solo pasa en dispositivos móviles entonces si esto les pasa a ustedes lo único que tienen que hacer es buscar el addon normalmente se va a descargar en la carpeta de sus downloads y lo que van a tener que hacer es seleccionar su addon y buscar la opción para renombrar algo entonces aquí nomás le voy a poner donde dice rename y aquí donde dice .zip quítenle esa parte para que solo diga .mcaddon eso los va a dejar que lo instalen directamente a su juego pero como dije si ustedes lo quieren seguir editando si quieren editar un poquito más los comportamientos pueden usar otra aplicación que se llama Bridge V2 también ya hice un video de como descargar y usar esta aplicación si ustedes no saben como hacerlo entonces para importar su proyecto a Bridge V2 solo abren Bridge V2 y van aquí arriba donde dice Project y buscan esta opción que dice Import Project y también para esto van a entrar un explorador de archivos la mayoría de los dispositivos ya vienen con uno instalado y aquí también si lo quieren importar a Bridge V2 también se tienen que asegurar que no diga .zip al final porque si dice .zip al final no va a funcionar entonces aquí solo buscan el addon que ustedes acaban de crear y lo seleccionan y esto lo va a importar entonces aquí dentro de Bridge V2 van a poder editar los comportamientos que sería este rojo y también los recursos que sería este azul entonces aquí si yo voy aquí al pack de comportamientos aquí puedo editar cómo se comporta mi entidad entonces aquí si lo selecciono aquí puedo editar los comportamientos de la entidad que acabo de crear le puedo cambiar los componentes como aquí le puedo aquí donde dice Health aquí le puedo cambiar cuánta vida tiene entonces como solo como un ejemplo aquí yo en vez de que solo tenga 4 de vida aquí le puedo poner como un 8 o cualquier número que yo quiera dependiendo cuánta vida ustedes le quieran dar a su entidad también le puedo editar el movimiento entonces si se mueve muy lento yo quiero que se mueva más lento o más veloz aquí le puedo cambiar a la velocidad que yo quiera y hay muchas otras cosas que le pueden cambiar entonces aquí como yo estoy haciendo un gallo yo aquí le voy a editar cuando sea adulto porque normalmente una gallina tira huevos aquí yo le puedo cambiar qué es el item que tira y como este es un gallo no quiero que tire huevos pero aquí yo le podría poner cualquier otro item que yo quisiera que tirara aquí nomás como un ejemplo voy a hacerlo para que el gallo tire diamantes cada de 300 a 600 segundos y hay muchísimas otras cosas que le pueden editar y también le pueden cambiar los recursos entonces si quieren editar las animaciones aquí también lo pueden hacer o cambiar la textura o el modelo aquí le pueden cambiar todo eso y ya que hayan editado su entidad como ustedes quieran nomás lo guardan todo entonces nomás van aquí en donde dice File y luego Save File ya que hayan editado y guardado todo para exportar su add-on desde Bridge van aquí donde están estos tres puntos y le ponen aquí donde dice Exportar y lo pueden guardar como un proyecto de Bridge o lo pueden exportar como un add-on para instalarlo yo lo voy a guardar como un add-on y nomás le seleccionan aquí para descargarlo y esto lo va a descargar entonces ya lo pueden instalar a su juego y demostrarles todo lo que yo acabo de hacer y ahora lo que van a tener que hacer es instalar el add-on a su juego lo pueden instalar en un mundo nuevo o un mundo que ya tienen y aquí no les voy a mostrar cómo instalarlo a su juego ya que hay muchos videos sobre eso en YouTube pero asegúrense de que tengan activado el pack de comportamientos y el pack de recursos asegúrense que los dos estén activados o puede causar que no funcione bien pero ya que lo tengan instalado lo único que tienen que hacer es iniciar su mundo y ya que inició el mundo pueden conseguir el spawn egg desde el menú de creativo aquí como yo al mío le llame gallo entonces aquí puedo encontrar el spawn egg otra opción que tienen para spunearlo es usando un comando que sería usando el summon command entonces ponen summon y luego el identificador de su entidad yo para el identificador primero puse TUT y luego gallo entonces si yo activo este comando es ponido el gallo que yo creé pero también pueden usar el spawn egg y este sí está funcionando bien también está usando la animación que yo creé y cuando lo mato también tira los items que yo le elegí como dije aquí siempre va a tirar dos items porque yo le puse que tirara dos items a la vez y ya es todo por el video si tiene alguna duda o alguna pregunta solo déjamelo saber en los comentarios o si quieren que haga un tutorial sobre otra cosa específica solo déjenmelo saber ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!